¡Suscríbete al canal! En la disco, tú y yo bailando, rompiendo la pista, dándole a tabaco Lento el ritmo del jambo, mamacita muévelo Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Vamos a perder el control, tú y yo, bailando un poquito de reggaeton, mi amor La presión tú la sientes encima de tu cuerpo Vamos a prender la disco, tú bailando el ritmo del tempo Si tú quieres mami, te prendo, yo tengo lo que tú quieres, amor Engánchate, te traje el ritmo, llama un reggae Para que te muevas de una vez, pa' que lo hagan un dos por tres Así que dale, bebé Te traje el ritmo, llama un reggae Para que te muevas de una vez, pa' que lo hagan un dos por tres Así que dale, bebé Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Y más me acerco a ti, la tensión la siento en mí Mientras me baila con ese swing, me pierdo mami detrás de ti Es que sabe cómo hacerme reír, mientras te mueves así Yo me enamoro más de ti, chulita baila pa' mí Ay, mami, muévete así Ay, bien cerquita de mí Ay, baby, hazlo así Ay, baby, hazlo así Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Báilame y salvaje más, súbete, mueve, no le pare a nada Lentamente con el destino del track, hasta que no pueda más Música para los oídos, ángelo, alma y garrido Música para los oídos, ángelo, alma y garrido Música para los oídos, ángelo, alma y garrido Gracias.